Un nuevo proyecto para apoyar a los productores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cámara de Cañeros de la Zona Sur y la obra Colping Costa Rica harán el lanzamiento de la iniciativa PZ Mercado Libre. Se trata de un lugar para la compra y venta de productos variados como frijoles, verduras, café libre de químicos, queso, variedades de pan, cacao, velas, jabones, artesanías, bisutería, textiles, plantas y demás. La apertura será este 27 de noviembre y funcionará cada viernes de 9 y media a la mañana, 5 de la tarde en el Salón Comunal de Villaligia. La intención es apoyar a los productores locales. Así que este viernes se llevará a cabo la inauguración de PZ Mercado Verde.